El nuevo comisario de Carabineros de Ragüe, el mayor Luis Vadilla Mera, resaltó la cercanía que pretende establecer cada día entre sus carabineros y los vecinos de la jurisdicción, hecho que más tarde ratificó el presión del coronel Hernán Silva Yagostera. La cuenta pública anual le correspondió al mayor Luis Vadilla Mera, recién asumido su cargo como comisario de Ragüe, con unidades en Ragüe Alto, Ragüe Bajo, Retén Lutero Ramírez, Bampa Alegre y destacamento del sector rural. En su exposición a decenas de dirigentes de juntas vecinales de Ragüe, el mayor Vadilla resalta la visión sistemática de la seguridad pública, donde recuerda que el delito tiene su origen en múltiples factores dentro del espectro social. Sin embargo, el mayor incidente de los delitos es el excesivo consumo de alcohol, que está presente en todos los extractos sociales. El problema mayor es la violencia extrafamiliar y producto del alcoholismo, del consumo de alcohol excesivo. Y eso se está trabajando en buena forma con ellos mismos, con la misma comunidad, en donde ya el presente año ya hemos podido decomisar 10 clandestinos de alcohol, que ha sido bajo la cooperación y cierto el aviso oportuno de la comunidad, en donde se ha solicitado al jugador policía local la entrada de registro y poder hacer el decomiso y cruzar las infracciones pertinentes para este tipo de casos. El mayor Vadilla señala que los propios vecinos se atreven hoy a solicitar mayor presencia policial para así ahuyentar la delincuencia, pero a su vez colaboran entre sí para erradicarla de sus sectores. Lo que más solicita la gente, producto de que todo va asociado al alcohol, los delitos, la falta, la conducción en los accidentes, la conducción en manifiesto de estabilidad, la violencia intrafamiliar, los delitos, pudimos contratar también, tuvimos un muy buen resultado en el sector de Rabo de Abajo, donde pudimos establecer que en un día hubo tres delitos por un lapso de media hora cada uno, en donde un local de alcohol, después del horario dejaba cierto consumiendo sus clientes al interior y cerraba el local. Pero al lado de afuera lo estaban esperando antisociales, en donde salía un cliente, en estabilidad por supuesto, y era producto de robo. Las problemáticas que plantean los propios vecinos son la violencia intrafamiliar, ingesta de vías alcohólicas en exceso, robos a viviendas, entre otros. Nosotros estábamos solicitando acá a Carabineros más patrullaje, para evitar que los jóvenes hagan actos que no deben, hacerse a los mismos vecinos, como tipos de robo, alcoholismo, drogadicción, y todo ese tema, evitar mejor los problemas y vivir más tranquilos en la comunidad. Eso es lo que nosotros solicitamos a Carabineros. Y como les digo yo, ellos están trabajando y hasta el momento les doy las gracias porque hemos tenido ya logros que ellos, se ha visto su trabajo en ellos. Para el presidente de la Junta de Vecinos de la Población, Pedro Aguirre Cerda y Iván Miranda, se ha notado mayor presencia de Carabineros en las poblaciones, y resalta la labor de los efectivos, especialmente con los oficiales que han llegado a la Tercera Comisaría y su personal de Rahué. Hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción. Los jóvenes se están perdiendo día a día en casos de la misma droga, en los colegios, el bullying, que queremos tratar de ver todas esas cosas que están pasando porque ahora son todos matones, quieren llegar y golpear a quien piden primero. Pero con Carabineros acá se está trabajando de esa manera para poder que la población, los mismos vecinos, anden con más tranquilidad, con más calma en la vía pública. Las medidas de prevención entre Carabineros y las juntas vecinales son fundamentales para erradicar la delincuencia, sostiene la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Atlántico, de Rahu Alto Norte, Juana Tejeda. Yo creo que fue una cuenta bien provechosa, pero lo que más me agrada es escuchar del trabajo de Carabineros, que ellos están fomentando la cercanía de Carabineros hacia la comunidad. Y eso nosotros como vecinos yo creo que todos lo podemos dar cuenta porque ellos permanentemente están en nuestros barrios visitándonos, ya sea como plan cuadrante, el retén móvil, o simplemente el furgón policial está periódicamente pasando por nuestros sectores, que me imagino que a lo largo de todo Osorno, debe ser así porque no creo que nosotros no más estemos privilegiados y esa cercanía de que hablaba el prefecto se nota y nosotros como vecinos la sentimos. Reuniones con dueños de vivienda, juntas vecinales, entrega de recomendaciones para evitar delitos contra la propiedad y las personas son habituales en Rahu, señala el comisario Luis Vadilla. Por eso estamos haciendo este enlace fraterno con todas las juntas de vecinos, los colegios, cosa que podamos requerir información y poderla procesar y así poder disponer los servicios preventivos. El mayor Luis Vadilla destaca que Carabineros ha realizado charlas educativas para la prevención de delitos y con ello reducir en un gran porcentaje la comisión de estos, lo que la gente lo percibe y las últimas encuestas así lo demuestran, concluyó el jefe policial de Rahu.